¿Qué tal mi gente? Bueno, pues bienvenidos una vez más al canal de leer y dar play. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de un libro que se llama Fire in the Streets, que es de K. Clamagoon. Bueno, pues Fire in the Streets nos cuenta la historia de Maxi, que es una chica que quiere ser un Black Panther. Para los que no sepan qué es esto de Black Panther, bueno, pues los Black Panther fueron un partido que estuvo trabajando por la igualdad de derechos aquí en Norteamérica, entre los afroamericanos y el resto de la población durante tiempos en que pues los trataban muy mal, ¿no? Y pues la historia en Fire in the Streets va de que esta chica llamada Maxi, que es la protagonista, junto a tres de sus compañeras que se llaman Patrice y Emily, están pasando por situaciones muy difíciles en sus vidas, entre esto de la pobreza y vivir en un gueto y en los proyectos. Entonces, pues hay una organización llamada Los Pantera Negra que se dedica a ayudar a la comunidad afroamericana. Y pues ellas están muy pendientes de eso, aunque Maxi es la que está más enfocada en esto y en volverse un Pantera Negra y Emily y Patri solo deciden ayudarla o solo están ahí para apoyarla, pues están bien organizadas y pues siempre están juntas en esto. Maxi siente este impulso de ser un Full Black Panther porque ella en verdad cree en la causa, ¿no? Y está bien comprometida con ella. Su hermano, que se llama Rahim, también está dentro de este grupo y él pues ya es un Full Black Panther. Ser un Full Black Panther significa que portan un arma y pueden salir a rondas a vigilar a los policías y hacer este como patrullaje para ver como que si no hay un tipo de violencia hacia afroamericanos y si la hay pues presenciarla y dentro de los procesos judiciales pues estar ahí pendientes de ello y contarla como su parte de la historia. Ella en verdad quiere ser un Full Black Panther y siempre estar pendiente de lo que hay, si hay marchas o si hay manifestaciones, pues ella está ahí, siempre está en la oficina tratando de ayudar en lo más que puede, aunque todo el mundo la critica de que, bueno, no la critica, sino que la tratan como que es la más niña, entonces pues no le dan como esa libertad de, o esa creencia por su edad de ser un Full Black Panther. Cuando ella dice, yo quiero ser un Full Black Panther y quiero tener el arma y quiero salir a las rondas, todos le dicen que es muy joven porque tiene 15 años. Bueno, pues se supone que para ser un Full Black Panther primero tienen que ir a un entrenamiento y antes de eso tienen que estar como asistiendo a la escuela, a una escuela independiente donde esta comunidad se enseña lo que ha sobrevivido, lo que han pasado a lo largo de los años y los derechos civiles y toda esa vaina, ¿no? Algo bien bonito dentro de esta historia es que estas tres chicas tienen ese lazo de amistad tan fuerte en que creen que si las tres están juntas nunca les va a poder pasar nada, aunque con el tiempo y por ciertos acontecimientos que pasan, pues al último se separan un poco pero pues siempre están ahí para apoyarse una a la otra. Bueno, pues después de cierto tiempo estando trabajando con los Pantera Negra y viviendo cierto tipo de cosas bien raras, pues llega un día, el día de su cumpleaños y su hermano que se llama Rahim le regaló un paquete, ella bien emocionada lo abre y resulta que ¡BANG! La chaqueta oficial de los Pantera Negra. Bueno, pues la chaqueta oficial es simplemente una chaqueta negra que los caracteriza, ¿no? Cuando son full Black Panther, como que el sello que los define es esta chaqueta, ¿no? Y ella lo recibe, entonces bien emocionada sale a las calles a presumir que ya porta esta chaqueta. Pues dentro de la historia pasan ciertas cosas que van haciendo que ella como que se ponga a investigar más a fondo lo que está pasando porque resulta que hay un traidor dentro de la organización, entonces pues ella se dedica a salir a las calles y vigilar qué está pasando, ¿no? Entonces encuentra ciertas cositas medio raras que en cuanto se entera de ellas va y corre y se las dice al héroe que es como la cabeza del movimiento en esta zona en la que están ellos, ¿no? Bueno, pues no te voy a contar mucho más porque son cosas que tienes que leer y que sé que te van a interesar. Está bien interesante cómo van pasando los hechos y cómo se va enredando la vida de cada uno de los personajes que están dentro de esta historia. Pues los principales ya te los dije, ¿no? Son Maxi, Emily y Patrice. Son las tres chicas principales, el hermano que es Rahim y Leroy que es como la cabecilla que te digo. Fire in the Streets es una novela para jóvenes, así que es muy fácil de leer y pues yo la conseguí en inglés y se me ha hecho muy fácil también aún así de leerla. Aunque en inglés no es mi lengua primordial, ¿no? No es mi primera lengua, pues se me hizo muy fácil de leerlo. Esta fue la reseña de la semana, espero que te haya gustado. De ser así sabes que me puedes apoyar suscribiéndote, dando like y compartiendo el video. Nosotros nos vemos en la siguiente ocasión y pues en la descripción te dejo mi canal en Facebook y en Twitter para que me pases a visitar y pues ya sabes, ¿no? Estamos en contacto. Busca por ahí Fire in the Streets de Kekla Magoon y déjame en la descripción que te parece. Ok, nos vemos en la siguiente ocasión, cuídate.